¿Ya mero llegamos? No ¿Ya me erito? Ah, o no ¿Ya mero llegamos? No ¿Ya me erito? No ¿Ya me erito? Sí ¿Deberitas? No ¿Ya me erito? No ¿Ya me erito? Todavía no ¿Ya me erito? No El reino de muy, muy lejano es a donde vamos, muy, muy lejano ¡Ya me erito llegamos! ¿Sí? A Christmas song This is not A Christmas This is not A Christmas song The Christmas tree's on fire Santa's holding the lighter My parents are both liars My parents are both liars I got gifts Phil The Christmas tree's on fire